Vamos a comenzar a hablarte de un anime, que salió en el año 1999 Y la neta, a mi me encantó Bien, bien, bien cabrón Todavía ahorita, ay wey te acuerdas de cuando el capítulo que... así wey Este anime, fue de los primeros que mire el internet De los primeros que mire el internet Yo estaba acostumbrado a ver chonens de peleas Que Dragon Ball Z, que Saint Seiya, que su puta madre Y este no, nada que ver Era... del género Slice of Life Ver la vida de estas monitas Porque son puras mujeres Entonces, que chingados ocurre en la vida de estas morras de prepa Que hace algo tan guau Que anime es? A su manga fucking dayo La neta, que perro se me hizo Este anime lo conocí cuando estaba en la prepa Apenas empezaba el streaming Apenas había distribución de anime por internet Y yo, que ya sabía inglés más o menos Me metí a ver a buscar anime Así de llévatelo a vos Había un sitio Que te iba distribuyendo anime De Japón Con fans, su pila madre Y tenía Como demo El primer capítulo En calidad bien mediocre De varios animes Y miré a su manga de ellos No creas que le pensé Que le averigüé Yo nomás le di click A ver qué chingados trata esta más No pasó un minuto Y ya me estaba viendo También cabrón El primer capítulo Ag arriba Tome ¿Qué pasa Tome ¿Toma ¿Yúkari ¿Qué pasa Tome ¿Yúkari Sin ¿ пример Yúkari Tane ¿Por Tani Tu Tane ¿Qué? ¿Cuándo hay que común acudir de este momento? ¿Continua no es como estos estudiantes? no se ve como un poco a sueno. Todos, los esperaban ciertos momentos, ¿por qué? ¿Qué es para decirte? ¿Dónde hay que decirte ya? Llega no a la vez, no me sientes. ¡Pokomi! Ucari, ¡ahora! ¿Cómo se pi�ume un día, holds tanrejando? No, 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 no. ¡Argaté! ¡Señor! 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 ¡No, no, no! ¡Señor! ¡No, no! SíPS ¿Qué pasa? ¿Será el cajón de la marca separate? Y todo esto, ya que... Todas... ¡Aaah! ¡Ever fazla! Compártelo ¡Ja, ja, ja! De estas morras de escuela Y que no, que esta es la seria Que esta es la desmadrosa Que esta es la que No está muy bien de la cabeza Que esta es la ultra inteligente Y así Pero la presentación que tiene su manga de yo No sé exactamente en qué radica Primero Se enfoca en la maestra culera Que pinche profeta bien pirata Y me recuerda bien machino a una profeta que yo tuve en la secundaria Así era Me valía verga tu vida y te lo decía en tu cara Y qué bueno, así debería ser Tenga la puta decencia de decirme Sacaste 5 y me vale madre Mi cheque al final del mes me va a llegar enterito Aunque repruebes tú Y tú, y tú Y como me hagan todo y se vuelve mañana me vale madre Haaai 今日から3組の担任になった谷崎よ よろしく Ah Ah,そうだ Chiyoちゃんは10歳だけど とっても優秀なので 高校に編入してきました Oh Gakiのくせに勉強できるからって いじめないでくださいね Así debería ser porque así son la mayoría de los profes Eh Ah,あの,先生 Ah, dame, dame, dameだってば 3 sizeは秘密よ でも スタイルが良くないから言うのが恥ずかしいってわけじゃないのよ こういうのもなんだけど けっこう大したもんよ Aha,もう何言わせんのよ 嫌だなこの Osama-san いいえ あの 先生のクラスは隣です え ここ 4組 カバー ワー だろうと 早く 自分 自分 風 Y todo está en los personajes Y en las escenitas Mamonas y chiste que les ponen Pero saben Saben como hacer Le ponen música O le ponen timing O le ponen animación Mamidonga Pueden estar sin hacer nada y te estar riendo Por el manejo de animación y timing que tienen El manejo de los tiempos En la comedia es importantísimo A su manga de yo ¿Saben como decir un chiste? ¿Qué tanto esperaste para que Te rías, para que te quedes que pedo Y sacar una mamada Los comentarios de las babosadas que dicen Mucho coco le metieron Por ejemplo hay un capítulo En el que están en una casa De verano En medianoche contando babosadas Y una de las morras Que por cierto se hizo icono Del anime en Estados Unidos Por ahí de Doña Osme Y una de las morras Y una de las morras Las pendejas Pero bueno si es cierto Comienzo a pestar de repente Y tú a la verga quien se echó A la madre estoy sola Tirarte por la ventana Tira un chingo de mamadas Y realmente no te quiero explicar Que pedo Hazle así como yo Buscate el primer capítulo A ver de que chingados Carta esta pendejada A su manga de yo Lo he visto Que lo quieren emular Que otros animes Quieren agarrarle El feeling que tenía Pero no la hace Este anime Esta basado En recortes de periódicos Ya ves que en el periódico Hay la serie de comics Que tiene una madre Una madre Una madre así De Garfield De Popeye De Chigarra Eso era su manga de yo Salía en un periódico Y eran de cuatro cuadritos Y alguna pendejada Y que cabrón Los adaptaron al anime De hecho el anime Media hora En bloques De cinco minutos Cada uno de esos cinco minutos Esta basado En uno De los comic strips Pero le agarran de uno Y le agarran de otro No lo adaptaron Tan cabronsísimamente Eso si Yo tengo El original Así grandote La compilación De todos los comics De periódicos Si vale la pena leerlo Hay cosas que no adaptaron Tiene un desmane Así que Si te gustan los animes School Life Slice of Life Y comedia Y pendejadillas O quieres ver algo diferente Porque la neta Yo no he vuelto a ver algo así Como era su manga de yo Pero bien No he vuelto a ver algo así Bien La neta Yo siento que Lucky Star Quiso ser como a su manga de yo Pero no la hace Para empezar Porque Lo quiso hacer Free Y ahí Perdió lo que tenía Este Era muy Otaku Y muy colgarse De la fama De otras series Y este no Este Checa Esto es lo que yo inventé Que el gato Que hable Que el perro Que la morra pirata Que la maestra culera Que la lesbiana Que toma fotos El profe zombie Wey El profe zombie Lo máximo Tanizaki sensei Si quieren guachar algo Que no sea Echi o violencia O pendejaro Uuuu Loco guachalo Subtitulado por Jnkoil